Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video El día de hoy vamos a ir al estreno, a una primera premiere Hugo ya ha ido a muchos premiere, verdad Hugo? Hasta las madrugadas Es una premiere muy esperada Desde medio año me imagino Más de medio año Aquí nosotros somos fanáticos de Spiderman Yo cuando estaba chiquito, me creé Spiderman No, la película de Spiderman, la número uno la veo como 80 veces Ah, exacto, la primerita Y les voy a contar, yo cuando estaba chiquito Miré la película de Spiderman en el cine Pero mi papá de Spiderman la compró en pirata En un disco Y yo en un DVD la veía diario, diario en la casa Hasta que mi mamá me la escondió Ya nunca la vi Lo bueno que ya ahorita existe Netflix, ya ahí la veo Ah, exacto, ya está la uno, la dos y la tres Pero yo quería que me picara una araña Era, quería escalar en Nueva York Sí Y pues ahorita es a lo que vamos a ir Más que nada a la premiere Nunca habíamos documentado esto Esta reacción, nunca habíamos ido Exacto, pues ese es el primer día Yo quiero ver Quiero ver cuánta gente hay Ajá, vamos a ver cuánta gente hay aquí en México En una premiere Bien, Paul, pues ya llegamos al cine Y llevamos un poquito de prisa Exacto Pero ahorita van a ver Me voy a convertir en algo, Paul, espérame Llevamos prisa Ahí va, ahí va Espérame, Paul No saben Voy a, voy a muerder Spider-Man Me convertí en Spider-Man, Paul Vamos a ver la película de Spider-Man El sueño de Mario siempre ha sido ser Spider-Man Y hoy la premiere Fíjense que ahorita vamos tarde Y aparte están más llenos los lugares de estacionamiento Por eso venimos algo apresurados Sí, es que hay demasiada gente por los lugares de estacionamiento Pero, pues ya, Paul Creo Mario, vas a ser el que va a debutar en la sala del cine Que me quedan viendo muy pegatados Ahorita voy a poner la cámara hacia adelante Para ver todas las reacciones Y para que las cuentes Vamos a ver si hay mucha gente en el cine Paul, tengo ganas de ir al baño Pero no sé si irme con la máscara al baño Ay, Mario ¿Por qué vas al baño? ¿Qué es eso? Mira, la primera impresión Ahí estaba uno vestido todo de la rumba la daña Pregunta que si es el original No sé Es el falso Tú eres siempre por la máscara Tú que crezcas será ahorita Yo pienso Es chino Es chino Se ve de allá de Pitiyala la máscara Entonces definitivamente no es el original Vámonos Coman brotas y verduras No es el original, Mario Es el chino Es el chino Es el chino No pones la máscara Porque fue improvisada Toma esta tipisada Lo bueno, Mario ¿Sabes qué es lo bueno? Compramos los boletos antes Hay que preguntar ¿O será la cola para la luchería? Vamos, es que está lleno, Mario Aquí para la luchería Ah, ok Ah, ok Ya, ya mire, Mario Mario, los niños Se te quedan viendo Creo que eres el único con máscara de Spiderman, Mario ¿Tampoco creen que es Mario? No, no es Mario Soy Spiderman original Es, este, Peter Parker ¿Qué piensas? ¿Cómo me veo? ¿Cómo están al revés? ¿Están al revés los ojos? No ¿Cómo? ¿Código QR, Mario? Código QR Se te quedan viendo todos Se te quedan viendo todos, Mario ¿Qué es este güey? Está loco Ya, ya entramos A buscar la sala Yo pienso que ahora no comemos palomitas No, pienso que ya valió Definitivamente no Sí, hoy no se va a poder comprar palomitas, Mario Está súper lleno Me voy a quedar con las ganas de palomitas hoy ¿Qué sala es? ¿La 3? ¿Qué sala es? ¿La 3? Se confundió, ya ves ¿Es la 3? Es la 3 Ok ¿Qué sala es? Ya la abrieron Estoy esperando a la gente Hagan nadie al lugar Yo soy el primero Estoy en la escuela Sí, trae números ¿Qué pasó con el COVID, Mario? No sé Como que lo venció Spider-Man Ajá, exacto Pero yo tenía que ser el primero en la entrada Exacto Pero no llegas rápido, Mario No, pero es que traigo máscara de chafo Es que llegó a la hora porque es el estelar No, pero vámonos Vámonos No van a ver nada aquí, Mario Oh, brillas en la oscuridad Oh, se ven mis ojos azules Oh ¿Qué pasó con tus reflejos, Mario? Me encandila No, no eres de lo original, Mario A mí me encandila Ahí veo en el Spider-Man, mira Ay, va Me arriba, dale Estás en otra dimensión, Paul Exacto Dimensión baby Oh, Mario Spider- Oh Ya estamos, ya entramos a la sala, lo bueno Fíjate que Ahorita vamos a agarrar nuestros lugares Va a estar lleno, Paul Va a estar bastante lleno Me siento demasiado famosa Pero para todos los que están viendo Coman frutas y verduras ¿Quieres ir al baño? Quiero ir al baño, pero Tengo un problema ¿Qué pasó? ¿Qué pasó a Spider-Man? Se me encarnó la máscara No puedo desamarrarla ¿Cómo la amarraste? No sé Ah, Mario Lo hizo un nudo para nunca desamarrarla, ¿verdad, Hugo? Sí, no puedo Y quiero ir al baño, pero no sé si ir con la máscara Ni modo, ve con tu personaje, Mario No, no la puedes quitar Me la quiero quitar Te van a desenmascarar, Mario No puedo quitarmela Trae un nudo Esa es super poder Ya, ya, ya pude A ver, ¿quién es? Oh, todo es peinado Mi identidad, Paul Apareció Ahora sí voy al baño Ya empezaron los post-creditos Así que nos vemos al final de la película Oh, Mario Sí, el Spider-Man de este multiniverso, Paul El más poderoso La verdad, está 100% recomendada Por todos nosotros Y no vamos a decir nada No, no vamos a decir nada Nomás que esta máscara no me deja ver muy bien La verdad, vengan a ver esta película Sí, exacto Porque está muy chida Y se las recomiendo Y no les vamos a decir nada Y cuando vayan a venir No digan nada tampoco ustedes Porque es 100% recomendada Y no le arruinen Ah, el Spider-Man Eres Doctor Octo, Paul No, tú es el desvete de Doctor No Pues, Paul Callado La verdad, tú no me voy con máscara ¿Me voy guapo o me voy peor? Eres Spider-Man Versión mexicana Pues bueno, Paul Hay que despedir este video aquí Solamente les digo Sí, vengan a verla, eh Sí, vengan a verla Sale Mario Spider-Man, obvio Y pues bueno Recuerden dejar sus likes Suscríbanse Suscríbanse Activen la campanita Vayan a Instagram Que aquí aparecerá De vuelta se los digo Ah, en Facebook Denle like y seguir Y ahora sí Mario Nos vemos en el siguiente video Me despido con mi sentido arácnido Debes de saltar al árbol No, tampoco Nos vemos Hasta la próxima Y vengan a ver el video Exacto Paul, yo siento que ya me tengo que convertir en Mario de vuelta ¿En Mario? A ver, conviértete en Mario Debes de brincar En Mario Parker Sí, pero hay que hacerlo como Spider-Man ¿Cómo? Aquí, mira Ponte ahí Vas a caminar, Mario ¿Voy a caminar? Hacia allá Y ya vas a aparecer sin máscara, eh ¿Vaya allá? Hacia allá, ajá Una Dos Tres ¡Ah! Apareció Todo despeinado porque pues es superhéroe No me da tiempo para peinarme Como todo superhéroe Tienes que ir al ataque rápido Vengan a verla La verdad Te la recomiendo Si está interesante Ahí se las dejo de tarea Si, si no pregúntale a mi primo Hugo ¿Qué tal te pareció la película? No vas a decir nada, obviamente Yo Vendría a verla otra vez Exacto Soy aficionado de Spider-Man La verdad Yo vendría a verla de vuelta Vengan a verla Y no digan nada